Advertencia, la distribución de este material es exclusivamente con fines informativos. Todas las imágenes, nombres, marcas y logotipos que aquí se presentan son copyright de sus respectivos autores y son utilizadas bajo los estatutos constitucionales de libertad de prensa. Hola amigos de Contacto Anime, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de las breves del anime. No sé qué breves del anime andamos, pero bueno, en este video pues como ven no salimos a ningún lado. Ahora sí que se nos acabaron las ideas de dónde ir y pues no pudimos ir a ningún lado. Pero vamos a hacer, ahora sí que ya las breves del anime normalmente, voy a ver si voy a algunos sitios a ver qué pasa. Acuérdense que las breves del anime son noticias de cada 15 días. Ahora sí que damos información de los 15 días, o sea cada quincena podríamos nosotros decir. Damos la información más importante que pasó en esa quincena, por no mientras, porque ahorita también vamos a ver, vamos a analizar si hacemos ya las breves del anime semanalmente, pero a la vez también pues vamos a ver qué onda. Estamos analizando eso. Y antes de comenzar con el video, queremos mandar un mensaje de solidaridad al pueblo francés, al país de Francia. Que el pasado viernes 13 de noviembre, que hay coincidencia que fuera 13, viernes 13, hubo unos ataques terroristas en esa nación. Mandamos nuestra solidaridad al pueblo francés y el pésame a las familias que perdieron a un ser querido en estos trágicos y horribles atentados en Francia. Pero a la vez también no solamente es Francia, sino también los países musulmanes que están sufriendo lo que unas personas o un pueblo o una disquenación quieren imponer. Imponer reglas que ya son viejas para este ciclo, pero lo quieren imponer. Pero desgraciadamente no podemos hacer nada con esas personas. O bueno, si se puede hacer, que es detenerlos. Pero yo ya no digo más, porque si la verdad es un tema muy difícil de manejar. Es un tema que si la verdad es así que horrible hablarlo. Así que comenzamos ya con estas breves del anime. Noticias Manga En el número de diciembre de la revista Nakayoshi de Kodansha, revela que su próximo número a la venta el primero de diciembre se estrenará un speed-off del manga Hosuki no Reitetsu de Natsumi Egushi. Este cuatro coma llevará por nombre Hosuki no Reitetsu Shiro no Ashiato y será obra de Monaka Shiba. Aunque Egushi supervisará la obra. El protagonismo de este nuevo manga reacaerá sobre Shiro. Además, Amazon reveló que Egushi lanzará un libro de ilustraciones del manga el próximo 21 de noviembre al precio de 1.944 yenes. En el número de diciembre de la revista Comic Flapper de Kadokawa, anuncia que Minari Endo dará comienzo a un nuevo manga titulado Uchujin no Chiwasa desu. O sea, es culpa del alien. En la entrega de enero de la publicación a la venta el 5 de diciembre, el manga contará con páginas iniciales a color. El manga nos lo describen con la siguiente frase. Dicen que el 95% de los avistamientos de OVNIS son falsos, pero Endo se hizo un nombre gracias a su obra Maria Holick, la cual se publicó en la Mötley Comic Online de Media Factory en el 2006 a noviembre del 2014. El autor Koji Kometa estrenó nuevo manga en la entrega de diciembre de la Mötley Shonen Mangasai de Kodansha, aunque en realidad se trata de un avance de 4 páginas a color de Kakuchigoto, manga que hará su debut real en el número de enero de la publicación a la venta el 5 de diciembre. El avance del manga presentará a una joven de 18 que camina hacia un cobertizo tras una estación de tren donde se pueden ver varias páginas de manga ordenadas en estanterías. En el número de enero de la revista Manga Tou de Futabasha, estrenará el próximo 5 de diciembre el manga Nohara Hiroshi Hirumechi no Ryugi de Yoichi Tsukahara, el spin-off del conocido Cryon Shin-Shan, protagonizado ahora por Hiroshi Nonahara, o sea el padre del protagonista Shin-Shan. La revista publica actualmente el manga Shin-Crayon Shin-Shan, del cual publicará su quinto tomo recopilatorio el próximo 3 de diciembre. Natasha, compañía madre de la web japonesa de noticias Comic Natalia, la empresa de móviles KKDI y la plataforma de blogs Hatena, ha lanzado un nuevo servicio gratuito llamado Pinga para PC y Smartphone. El servicio permite a sus usuarios estar al día con las actualizaciones de mangas webs de varias fuentes simultáneamente. En su lanzamiento el servicio cubría un total de 732 títulos procedentes de 73 webs diferentes, estando entre ellas Comico, Manga Box o Line Manga. Desde su lanzamiento ha ido agregando más paulatinamente, y los usuarios pueden seleccionar los mangas que les interesa seguir. El propio servicio ofrece, además, noticias y recomendaciones basadas con los gustos de los usuarios. Por el momento la aplicación solo está disponible en japonés, obviamente. En el número de diciembre de la revista Motley Hero, anuncia que en su entrega de enero del 2016 a la venta el 1 de diciembre, se estrenará en sus páginas el manga Ushiro, guionizado por Bingo Tokio e ilustrado por Mimori. Ushiro era un juego de terror anunciado para Libil 5, para PSP, en el 2009, que nunca llegó a ver la luz de... O sea, nunca salió. Pero que sí ha originado una serie de novelas llamada Ushiro Fukigen no Shinigami, escrita por Ryu Goto y un manga que adapta dichas novelas. Shigure Aoba lanzaba el primer manga el pasado 15 de mayo de forma gratuita en la web de la revista New Taipei. La aplicación Manga Side Pocket de Kodansha publicó el capítulo final del manga Ferritay, Gaiden, Gengami no Soryu, de Kiyota, Shibano, Speed Off del manga Ferritay de Hiro Mashima. Este Speed Off está protagonizado por Stink, Rocket, Yukino, Minerva y otros miembros de Sabertooth. El manga se lanzaba el pasado 13 de julio junto al estreno de la aplicación. La aplicación estrenará el próximo 18 de noviembre otro Speed Off de Ferritay, en esta ocasión centrado a Genjiel con Ferritay Gaiden Lord Knight. En el número de diciembre de la revista Miracle Jump de Shueisha, anuncia que Saki Nonoyama dibujará un Speed Off del manga Terraformers de Yu Sasuga y Kenichi Tashibana, llamado Terraformers Keiji Onizuka. El manga se estrenará la siguiente entrega de la publicación, a la venta el 15 de diciembre, contando con páginas a todo color. La historia estará protagonizada por Keiji Onizuka, el boxeador y su entrenador de la agencia japonesa UNASA, antes de partir a Marte. Noticias de Contacto BG Konami anunció oficialmente el cierre de sus estudios en Los Ángeles, despidiendo con ello a un total de 35 trabajadores. Konami ha tomado la decisión de cerrar sus estudios en Los Ángeles con efecto inmediato, debido a la reestructuración de recursos de desarrollo para conformar una unidad más centralizada, decía desde Konami en unas declaraciones de Polygon. Las instalaciones contribuyeron en el trabajo de los últimos juegos de la franquicia Metal Gear Solid. Konami seguirá apoyando todos los títulos de Metal Gear Solid, incluyendo el reciente lanzado Metal Gear Solid V de Phantom Pain y Metal Gear Online. Metal Gear Online sigue teniendo su lanzamiento previsto en la PC vía Steam por enero del 2016. Konami Los Ángeles Studio tenía por nombre Kojima Production, Los Ángeles anteriormente, y fueron responsables de la versión final de Metal Gear Online, incluida con Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Los rumores del cierre del estudio saltaron los comentarios en Twitter en Benice Fitch, Gandalf, productor de Sonic Computer Entertainment América, y George Rosart, con fundador de Apojet. En el Nintendo Direct anunció que Pokémon Rojo, Pokémon Azul y Pokémon Amarillo, los Pokémon originales lanzados para Game Boy, llegarán a la consola virtual del Nintendo 3DS el 27 de febrero en Norteamérica. La funcionalidad del intercambio antiguamente soportada mediante el cable Link se ha visto sustituida con estas versiones por la comunicación local inalámbrica entre el Nintendo 3DS. Información de Noticias Anime Hashtag Noticias Anime Brett Hastings, CEO de Netflix, afirmaba en una reciente entrevista cedida durante la conferencia de Al Buck al periodista André Rose Solkin de New York Times, que espera que Netflix pueda producir un gran anime. Hastings explicaba con su compañía, Quiere producir más series únicas trabajando con productoras de todo el mundo, y que por lo tanto gastará cerca de 5 mil millones de dólares en el 2016 para generar ese contenido. La web oficial de la adaptación televisiva animada de las novelas Musaiken No Phantom World, de Omirian Colon Phantom World, subió un primer video promocional presentando el reparto y el equipo. La serie se estrena en enero del 2016, abajo en la descripción les dejo el link del video. La web oficial del anime Hintama anunció que la serie entrará al arco de asesinato de Shogun, del manga, a partir de su episodio del 2 de diciembre. El anuncio se acompañaba de una imagen oficial del arco. Una pequeña simnosis, la historia en esta parte se centra en las consecuencias de un asesinato frustrado hacia el Shogun, con el Shogun vulnerable en Edo. Se prepara un plan para despistar a sus enemigos y poder trasladarlo al salvo hasta Kyo. Gintoki será uno de los dobles de Shogun en la ruta terrestre. Este arco daba inicio en el capítulo 502 del manga, en julio del 2014, habiéndose finalizado en el capítulo 524. Toei Animation anunció durante la presentación del informe financiero del segundo trimestre del 2016, que producirá un anime original titulado Sekai Sauru Kado. La web oficial del anime se abrió a finales del pasado mes de agosto. En el equipo estará el novelista Mado Nozaki, el director Kazuya Murata de Suisei no Gargantia, el ilustrador Ako Arisaka y el productor Koishi Nagoshi de Rakuen Tsushio. La cuenta de Twitter oficial del anime Otsomatsu anunció que la serie estará compuesta por dos temporadas consecutivas. Esto significa que la segunda mitad de la serie podrá verse a partir de enero, contando así con seis meses de emisión. El anime se estrenaba el pasado 5 de octubre, siendo una secuela moderna del anime Otsomatsu, cuya primera serie se emitió entre 1966 y 1967, y la segunda entre 1988 y 1999. En esta nueva serie, los problemáticos cistillizos protagonistas son ya adultos, aunque son unos ninis bastante desastrosos que no encuentran trabajo y no dejan de meterse en problemas. Dragon Ball ha sido siempre una de las series más conocidas y queridas por los aficionados al anime del mundo, y con ello han inspirado entre los fans multitudes de proyectos. Uno de los más recientes es Dragon Ball Z The Fall of Man, un corto live action creado por el grupo francés Black Smoke Field, encabezado por Johann Fauré y Vianney Griffo, el cual podemos ver ahora por YouTube tras proyectarse anteriormente en algunos eventos. Este corto está protagonizado por Trunks y su futuro, quien intenta construir junto con su madre la máquina del tiempo que le permitirá viajar al pasado para avisar el resto de las amenazas de Cell. Y bueno, pues ya hemos visto muchas adaptaciones de Dragon Ball por fans, y sí la verdad hay algunos que sí tienen mucha imaginación, aunque hay otros que no, pero bueno, ahora sí que lo que se trata es a ver si se puede hacer una nueva continuación, no como Dragon Ball Super, que sí la verdad es una continuación medio rara, y la verdad pues ya lo hemos visto, ya van para Cell, ya creo, digo no, digo con Freezer, pero bueno, pues ya sí le está haciendo Akira Toriyama en estos momentos para ver, bueno, lo que tiene que hacer Akira Toriyama es pues volver a los principios de Dragon Ball y volver la serie un poco más popular, o sea, teniendo una historia un poco más original, eso es lo que yo creo. La web oficial de la adaptación animada del manga Mobile Suit Gundam Thunderbot de Yasuo Otagaki ha mostrado una primera imagen promocional, en ella podemos ver a Aisin Gio Fleming de la Federación Terrestre y el Sargento Darin Loren de Principado de Xeon junto a su respectivo Mobile Suit, el Full Amor Gundam y el Rojo Sisko Saku desde la frase que acompaña en la imagen que pueden leer, que estamos viendo en estos momentos, están destinados a matarse el uno al otro, una pequeña simnosis, la historia del manga se desarrolla durante la UC-007, no sé qué significa eso, en la Guerra del Año, al igual de la primera Mobile Suit Gundam y siguen las batallas entre dos grandes pilotos del Principado de Xeon y la Federación Terrestre en el sector Thunderbolt, una zona repleta de escombros de colonias especiales y naves de guerra. La web oficial de la franquicia animada Monogatari subió un video promocional del arco Shinobu Mal, Shinobu Mai o Shinobu Mei, no sé cómo se diga aquí, de Owari Monogatari, el cual se estrena el 14 de noviembre. Abajo en la descripción les dejo el video. En el número de diciembre de la revista Motley Joe de Shueisha, anuncia que el manga Damena Watashi ni Koshite Udasai de Aya Nakahara de Lovely Complex, tendrá adaptación televisiva en live action, se dará más detalles sobre la serie en la próxima entrega de la revista. Una pequeña simnosis, el manga está protagonizado por Michiko Chivata, una mujer de unos 30 años que acaba de romper con su novio, más joven que él y al que mantenía hasta el punto de que la ha dejado sin ahorros. La compañía para la que Michiko trabajaba cerró por bancarrota y encontrar trabajo le está costando mucho. Por casualidad, Michiko se encuentra con Ayumu Kurosawa, un antiguo ex jefe suyo que no le caía muy bien, pero que le ofrece trabajo con él en una cafetería que regenta en la actualidad. Nakahara lanzaba el manga en la página de la Motley Joe en abril del 2013, estando previsto en su octavo tomo, se lanzó el 25 de diciembre. La web oficial de la película secuela del anime Wake Up Gear ha mostrado un tráiler para la que será la segunda entrega Wake Up Gear Beyond the Bottom. En el video podemos escuchar el tema principal del filme Beyond the Bottom. La película se estrenará el 11 de diciembre. Recordemos, la primera película, Wake Up Gear, Seishun no Kage, se estrenaba el pasado 25 de septiembre. Ambas películas suponen el retorno del equipo que trabajó en la serie de televisión. Con Yutaka Yamamoto como el director, bajo los estudios de animación Ordet, Touko Mashida escribió los guiones, mientras que Tsunao Shikaoka es tanto responsable de los diseños de personajes como de la dirección de animación. Satoru Kousaki de Monaka compone la música, produciendo el sonido Dive 2 Entertainment. La portada del número de diciembre de la revista Miracle Jump de Suecia reveló que el manga Gansk de Hiroya Oku contará con una película completamente animada en 3D este 2016. En el número de noviembre de la revista revelaba que el pasado mes Oku y Keita Izuka de Blue Gralia lanzarían el manga Gansk G en este número de diciembre, incluyendo el primer capítulo de la página iniciales a color. Oku lanzaba Gansk original en la película de la Jump Ju en el año 2000, habiéndose llegado a su fin en agosto de 2013, con su tomo recopilatorio número 37. La web oficial de la adaptación animada de Mahou Shoujo Nantenmo y Deskara Te Sui Futami reveló el reparto ya, artistas del tema principal y una nueva imagen oficial de la serie. El reparto estará como Akane Fujita, como Yusuka Hanami, Yuki Wakai, como Miton, Miku Ito, como Mafuyu Shinoki, Asuka Nishi, como Poshi, Minami Tanaka, como Daiya, Mishika, Omori, como Shia Sakakami. Air Star Dream interpretará el tema principal del anime, una pequeña simnosis. Este manga es cómico, está protagonizada por Yusuka Hanami, una chica con pocos amigos, pero que puede hacer cualquier cosa. Un día a Yusuka se le acerca una extraña criatura llamada Miton, que está rebuscando en un vertedero. Miton le dice a Yusuka que tiene madera de chica mágica, o sea, tiene madera, sí, madera. Oh, jolídez, jolídez, vayó. Algo que a ella le parece muy sospechoso, sin darle mucho a tiempo a reaccionar, Yusuka se transforma en chica mágica, pero con bikini. La web Dengeki, que manga site de Kadokawa, anunció el equipo principal, reparto y fecha de estreno de la adaptación televisiva animada de Jojo Bizarre Adventure, Parte 4, Diamond Inks Umbrecable, o no sé cómo se diga eso, Umbrecable, algo así, de Hiroshiko Araki. El anime se estrenará en abril de 2016. En el reparto estará Yuki Ono como Yosuke Higashikata, Yuki Kaji como Koichi Hirose, Wataru Takaki como Okuyatsu Nijimura, Takahiro Sakurai como Rohan Kishibe, y Daisuke Ono como Yotaro Kuyo. Takaki retoma su papel desde el juego Jon Jon Bizarre Adventure Age of Heaven. La segunda temporada del anime Ansatsuki Yochitsu tiene anuncio para televisión. Esta segunda temporada será el inicio de un nuevo semestre y se estrenará en el próximo enero en la Fuji TV y otras cadenas. La primera temporada del anime basado en el manga de Yusei Matsui se estrenó el pasado mes de enero y contó con un total de 22 episodios. En el cintillo del tomo número 52 del manga Fairy Tail de Hiro Mashima y el de primer tomo recopilatorio del manga Fairy Tail Zero del autor, anuncia que Fairy Tail Zero tendrá adaptación televisiva animada y se darán más detalles sobre la adaptación en la web oficial del anime de Fairy Tail en un futuro. O sea, próximamente. En el número 51 de la World King Shonen Mangasite de Kodansha se reveló el reparto principal del anime. Y bueno, pues si ustedes han visto el anime, pues casi todos los personajes son de la serie que nosotros hemos visto. La historia sigue a Mavis Vermilion cuando trabajaba en Isla Sirius, maltratada por el líder de un gremio y su hija Sera. Mavis, sin embargo, seguía siendo positiva porque recordaba que su madre le había dicho que las hadas no visitaban a las personas que lloraban por sus problemas. Cuando el gremio para el que trabajaba fue atascado, Mavis consiguió sacar a Sera de allí y huir hacia el bosque con ella. Siete años después, la cazadora de tesoros Warrod Seacuit, Bridge y Yuri Dreyer llegaron a la isla buscando una poderosa gema. Este viaje cambiaría para siempre el curso de la historia de la magia. Mashima lanzaba Fairy Chase Shiroo en el primer número de la Maudly Fairytale en julio del 2014, habiéndose puesto al fin en el número 13 y al final de la revista a la venta el 17 de julio. Y con esto terminamos ya estas breves del anime. Y bueno, ya con esto terminamos ya las breves del anime. Espero que les haya gustado. Se despide de ustedes, Kionoyuk, su director de la página de Contacto Anime. Y nos vemos en las próximas breves del anime. Bye. Bye. ¿Qué es el tema de la Maudly Fairytale? o la LAI, en el recientemente lanzado en occidente, takes for Syria. Y bueno, la ONU, mediante Mao de Boit de Fichyó, representante de este organismo internacional de la lucha contra el tráfico de menores, la prostitución y la pornografía infantil,